Muy buenas tardes mi gente de YouTube, ¿cómo están? Pasaron las elecciones en la ciudad capital, Panamá. Y estoy bien indignado por las situaciones que se dio en Panamá a los viejos tiempos del PRD. Espero que el peso de la ley del Tribunal Electoral le caiga a todas las personas que estuvieron involucrados en el hurto de las urnas. Que son delitos graves. Así como todos estos periodistas, no vamos a decir, repite, todos estos periodistas se la pasan hablando por el micrófono y por las cámaras. Ahora es el día del tiempo que tienen que hablar y crucificar a la gente esta que se robaron las urnas. Quienes fueron, hay videos bastantes por todos lados donde salen gente con los suéteres. Gente que, de la comunidad. Porque eso, es que lo que más da rabia es que son la misma gente de la comunidad los que se prestan para las bajezas de otros que no quieren dar la cara. Y, lamentablemente, bueno, muchos perdieron. Me alegra que esos que tenían 20, 30 años que no hacían ni mierda ahí en la asamblea perdieron sus curules por lagartos y por tantas cosas que no quiero ni decir. Eh, lamentablemente, eh, muchos candidatos eran buenos candidatos, eh, para ser presidente. Como Blandón, que tenía un historial del carajo, pero por la gran mierda del presidente que tenemos, el man se, lamentablemente, el presidente se la cagó en el man. Porque el man hubiera sido un buen presidente de todo lo que estaba ahí, el que hubiera sido un buen presidente de corazón, le digo que hubiera sido Blandón. Pero, lo manda aprovechando el billete, porque eso es lo que manda, el que tiene billete es el que está arriba. Y la popularidad y la cara bonita, pues, esto hizo un gran papel, eso no se lo puede discutir. Puede ser un gran candidato para el 2024. Eh, esperando que, que lo, eso que él dice de la carta y no sé qué, eso, eso no va conmigo, papá. Esa vaina de la, de la vaina suena a Venezuela, esa vaina de la, de la reconstituyente y la vaina, eso, eso, suena para, para, para militaritarismo. No sé cómo mierda se dice, pero suena, suena algo bien malo. Así que, a los que ganaron, bueno, a mi tío Carlos Martínez, le eligió por el CD. Porque cuando tú haces la vaina bien, no importa en qué partido estés, tú sales. Ya la vaina bien y verás que no importa donde tú estés, caes parado, caes como el gato, parado. Y, bueno, lamentablemente, eh, no ganó Blandón, se la cagó el, 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 el tortugón se la cagó en el mar, pero, ¿qué se le puede hacer? Lamentablemente, la gente no se acuerda todo lo que hizo el PRD, todas esas botellas que todavía el gobierno está cargando ahora con el pan de porte, con toda esa pudrición de los sindicatos, de toda esa mierda, de todos los ministerios que hay, que no hacen ni mierda, que son vaina de pura botella, que no hacen ni mierda. Vamos a hacer un ministerio para no sé qué, vamos a hacer un ministerio para... Lo llenan de pura gente que no van a hacer, ey, ¿hasta cuándo, Panamá? El gobierno no proporciona los trabajos, el que proporciona los trabajos es la empresa privada. El gobierno administra el billete de los impuestos. ¿Hasta cuándo, coño, van a aprender esa vaina? No, que porque me prometieron un trabajo, ey, prometieron, ey, el gobierno tiene que solucionarle los problemas de vivienda, de vaina, dándole la herramienta a la empresa privada para que construya. El gobierno no te tiene que dar una casa, no te tiene que dar una bolsa de comida, coño, ¿hasta cuándo, Panamá, coño, madura? Ve a la escuela, estudia, pude a tus hijos, que sean unos profesionales para que se les quite esa mentalidad de que otro tiene que venirle a resolver los problemas. ¡Tú! ¡Tú! Tienes que resolver tus problemas, coño. Eso es lo que hace el PRD, regalar huevazones para... ¿Cuántos años no tuvo el gobierno? No lo puedo discutir de que Torrijos hizo muchas vainas, que no sé qué, pero no se puede vivir en el pasado, hay que vivir en el presente. ¡Coño! ¿Hasta cuándo? Ey, Cortizo, si ves este video, ey, no te pudras como sea podrido, Martín Torrijos se pudrió el toro, toda esa gente que chuleta, da rabia, papá. Todo lo que ha pasado en el Panamá que ahora tenemos y que si no lo cuidamos vamos a quedar peor que Honduras, que El Salvador, que Nicaragua. miren a Venezuela, miren a Perú, miren a Brasil, la economía como está por los cielos y miren cómo se ha derrumbado por los gobernantes que no han sabido administrar el billete de los impuestos, el billete de ustedes. son unos pendejos, se le van a robar la mierda del queso a los ratones, coño, por favor. Bueno, espero que esto sirva de reflexión y a los que ganaron, felicidades. Trabajen por Panamá, no trabajen por su bolsillo, sean servidores públicos, sean servidores para el pueblo, por favor. Mi tío Carlos Martínez, felicidades, lo hicimos de nuevo.